Todos sabiamos que el androide 21, el nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ que en parte fue diseñado por Akira Toriyama, terminaría uniéndose al roster de personajes jugables de este juego, pues por lo nuevo que podemos ver en su gameplay, esta guerrera misteriosa no solo podrá seguirle el ritmo a los Saiyajin, sino que sus movimientos le harán los personajes mas peligrosos de este juego Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de Dragon Ball FighterZ, esta vez con un adelanto del análisis de gameplay del androide 21 en su forma Majin, y con mas información acerca de sus movimientos especiales y como es que van a funcionar sus habilidades de absorción Antes que nada recuerda, si quieres ver mas contenido de Dragon Ball FighterZ en el canal, no olvides dejarme un like y compartir este video En este adelanto de gameplay, podemos ver una demostración de las habilidades de la misteriosa amenaza que casi con toda seguridad, sera la jefa final del modo historia De entrada, el androide 21 no solo cuenta con golpes excelentes, sino que ademas es capaz de robar las tecnicas de los enemigos en pleno combate, algo unico en este titulo Por ejemplo, podemos ver que sus movimientos básicos ofrecen un estupendo alcance gracias al uso de su cola, pudiendo recortar distancias y crear aperturas utilizando los ataques medios para iniciar combos Por otro lado, el proyectil de androide 21 es una bola de energía tanto en horizontal como en diagonal, la cual servira tanto para mantener a raya a los enemigos, como para hacerle camino mas facil a los asistentes Ademas vemos que tiene un ataque de salto contundente, cuya trayectoria en forma de arco es muy parecida al ataque de Bills, y que es capaz de tomar por sorpresa a casi todos los luchadores dada su velocidad Sin embargo, la principal característica de Majin Android 21, es que puede robar los ataques de los rivales Este personaje cuenta con un menú unico sobre su barra de carga, en el cual podemos ver cuatro espacios de modo que cada vez que realiza su ataque Aperitivo o Tasting Cut, adquiere una de las técnicas de su contrincante, como el Kameha de Goku Black o la bengala solar de Krillin Puede absorber hasta cuatro técnicas distintas al mismo tiempo, tanto en tierra como en el aire, e incluso si realiza este ataque contra la misma androide 21, recibirá una versión potenciada de su esfera de energía que lanza en diagonal, sin embargo, aun no sabemos al 100% como funcionara este poder, podemos ver que al usar el movimiento especial, absorberá una habilidad al azar durante un tiempo limitado, el cual podremos reconocer por los iconos que veremos sobre la barra, y en caso de que robemos dos veces la misma habilidad, o sea que tengamos dos iconos iguales, el movimiento aumentará de poder Como menciono, aun no hay confirmación de como funciona totalmente la habilidad, pero por lo que podemos ver, el numero de técnicas que pueda absorber de cada rival, será algo limitado y genérico, por ejemplo, aparentemente podremos absorber el Kamehameha o el Taiyoken de varios enemigos, pero no podremos asegurarlo hasta probarlo con todos los rivales, de cualquier manera el tener un control visual de que estamos absorbiendo a cada momento, ayuda a que este personaje se sienta incluso mas único que antes Pasando a otra cosa, Majin Androide 21 cuenta con tres supermovimientos, uno nivel 1 y dos nivel 3 El primero, rayo de fotones, crea una explosión que cubre gran parte del suelo y funciona a gran velocidad El primer ataque nivel 3 de Androide 21, Sweet Tooth o Antojo, podrá convertir a sus víctimas en dulces o postres como los demás miembros de la raza Majin, curiosamente el tipo de dulce en que convertirás al enemigo, dependerá del personaje con el que te enfrentes, desde pastelitos, donas, etcétera Finalmente, Excellent Full Course, su segundo nivel 3, es un ataque que solo se puede realizar en el aire, el cual encadenará varios golpes, terminando con una potente explosión en el suelo Como veras, todos estos supermovimientos son perfectos para terminar variantes de combos, tanto en el suelo Como en el aire Este personaje será bastante interesante, tanto de utilizar gracias a sus habilidades de absorción, asi como el rival, dada la enorme importancia que tendrá en el modo historia, y de hecho como ya lo había comentado arriba, la forma Majin de Androide 21 será el enemigo final en Dragon Ball FighterZ, y como casi siempre en este caso, para desbloquearla, solamente tendremos que completar el modo historia de este juego, algo que podremos hacer en cuanto salga el titulo para la PS4, Xbox One y PC este viernes 26 de Enero, pero en lo que lo tenemos en las manos, dime… Que opinas de lo que has visto del gameplay de este personaje? Te gusta el diseño de Majin Androide 21? Y hablando de su diseño, no se te hace raro que este personaje tenga cola cuando ninguna versión de Majin Buu la tiene? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada día seamos más, adiós.